Preparar la fiesta no ha sido muy emocionante porque es cumplir un sueño y los padres siempre queremos cumplirle los sueños a los hijos. Yo creo que Manuela está comenzando a visualizar realmente cómo va a ser su fiesta, cómo se va a ver, las fotos de los pre-15 se hicieron en el lugar que queríamos, entonces no, desde hoy empieza la fiesta. Lo más importante que el papá de Manuela y yo le queremos dejar es que sea un buen ser humano, que respete a las personas que la rodeen y que siempre le amore. Hoy voy a hablarte de mis héroes que me vieron crecer desde el león que se hizo rey hasta la princesa que rompió la ley. Si me preguntas a mí, de ellos aprendí que hay personas por las que vale la pena derretirse todo es posible, incluso lo imposible, las virtudes a veces están bajo la superficie. La belleza está en el interior, recuérdame aunque te diga adiós. Debo dejar de ser algo que no soy. Llorarme tranquiliza los problemas de la vida, elimina de tu vida, se elimina tu sonrisa. Hay una lágrima por cada risa. Eres más valiente de lo que crees, porque tenemos que crecer. La segunda estrella a la derecha, todo recto hasta el amanecer. Aférrate a aquello que te hace diferente, si esperas el momento oportuno era ese. Ohana significa familia, familia, estar juntos siempre. Que tu alma libre esté y que nunca es tarde para ser joven. Buuuu, sigue nadando, sigue nadando, quiero ser como tú. Hakuna matata, vive y deja, vi, 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 va, vi, vi, buuuu. Hay un amigo en mí, tan blandito que me quiero morir. De ellos aprendí, cada día de lluvia tiene su arco iris. El camino correcto no es el más fácil, espejito, espejito, eternamente. Buenas noches, quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes por haber aceptado la invitación y compartir con nosotros esta noche tan especial. Hoy celebramos una nueva etapa que comienza nuestra querida hija Manuela. Y qué mejor manera de hacerlo que rodeado con ustedes, esas personas que han sido una pieza fundamental en su vida. Hija, doy gracias a Dios por haber llegado a nuestras vidas a contagiarnos de tu alegría, tu espontaneidad y tu entusiasmo. Nos sentimos muy orgullosos por ser una persona feliz, responsable y respetuosa. Y porque cada día nos da mucho amor. En pocas palabras, eres nuestra vida y nuestra oración. Espero que disfrutes esta noche y la pases muy feliz, rodeada con todos los tuyos y guardes ese bello recuerdo para toda tu vida. Preparando mi skin, me sentía súper nerviosa. Y tomamos muy poco de la oportunidad de salir a alguien y buscamos muchas cosas. Pues para mí, uy, eso, nadie lo hace, hagamos de esto, hagamos de aquello. Entonces, no. ¡Gracias! 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 y!! адц w por aquí, por... in ...muyétameatha32 moltes people por, ahi, TA, ehmm, em kon to me mis li so ma e marel Manuela es un ser maravilloso Eres nuestra alegría todos los dias que busacciones mejores papás mejores personas por ti porque seas una mujer maravillosa hoy comienza una nueva etapa de tu vida Hola, nosotros como papás felices de una quinceañera, les queremos decir bienvenidos a esta fiesta, que la disfruten, que nos las oyemos y que nos despenuquemos. Gracias por ver el video.